no no es una vaina de políticos yo no haciendo nada tú no estás haciendo nada? no ¿tú temes que te vayan a matar en Haití? no, yo no haciendo nada ¿tú no sabes de eso? no ¿por qué es que te acusan? ¿por qué es que te acusan? ¿por qué es que te acusan? ¿por qué es que te acusan bien? es una vaina de políticos ¿oh qué es que te ac relating a ti, nos guapas, nos guapas ustedes Jen case una vaina de políticos El asesinato de 600.000 y planificó el juez del asesinato. En relación con la guerrilla civil, que son los iniciatores, complices, autores. El égiftó el puesto de la tierra de las casas del fútbol. Mientras los amigos que tenía aquí, los am Senator Núñez, se nos convenía que los amigos querían estar en casa La mejor persona que nos делают un paru, nos dicen que las hablas, las hablas. Las hablas de la tierra de las muñejas. En el momento no había hablas. Y no era que los no eran las malas. Y de hecho hay gente que combate. ¿Qué es lo que se llama la policía? ¿Cómo es? Son minumen de la policía, minumen de la policía. ¿Vo a poner un equipo de vida y de la guerra de la JPM por la presidencia? ¿No? que tu te llevas en dimornillante. Si tu te llevas en orden de tu bailes, tu te llevas en tuynes tu y es un desart. Je me le le la pote, par un que es si avelle, n'a la pote. Me regal conmigo, que es si avelle. Te amas de tu, en gros, l'homme. Por que se te regal conmigo, miro, nascuna? es un gafo de mensuales con ella ahora david y vamos a decir que me voy a enseñar un parque a su ti es que son mi amor la vida son mi amor y es que pasa con un barco de la ave por un dame por el estomano vamos a enseñar en esta parte que nos han creído en esta parte, no lo tenemos que conocer, nosotros que nos han crecido que nos han crecido. Pero no estamos en la parte de nosotros. Nos han crecido en un dia de la vida. Nos han crecido en un dia de la vida. Y ya que estés así. Están en contacto por el 4 de marzo. Están en contacto. 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 y yo te llenar a ver de macho y yo a rete y ariel y a josef felix badio pas que atyxen en di yo te llenar a suive que badio avek ariel andre habito a kontre nan 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 protopres y yo di y yo tapese suive Pou yo we, es que yo pataka Pantan soumese yo nan reinyon sa E informatör Ki pale avek CNN Yo di ke badyo avek Ariel Henry kon souvan rencontre Si yo tou nan aswe Dok yo di, ankete yo di yo te suive Pada plizyon semen Pou yo we, koman ba yo apde oule E plan se te arete badyo Le lap kite ka Ekote el kon renkontre Avek Ariel Henry a Pou yo montre el preuve Di an kontak avek Ariel Henry apre Yo tap kal arrete Ariel Henry Le ou fin de arrete badyo Ki ankete sa yo Nan an tik CNN nan Nan an tik CNN nan Alor yo pa di Yo di les ankete Yo pa precise ki ankete So yo di ke se ankete yo tap suive Yo we ke Ariel Henry An kontak abadyo Yo we kote el kon kontre avel Yo fe plizyon semen yap suive yo Yo tap kal fe tentati pou an arrete badyo An premye Apre pou yo arrete Ariel Henry Dok pan la suite Dok pan la suite E rekont yo tap kal vin kape Yo di ke yo vin perdi badyo de vi Jan moun yo ron di an kre yon la Badyo te yon ti kras malen E pi ayelan li men E vin genye tout suite Nou vin konen yo E pouvo a vin renfose Etc Dok ankete yo di Yo di CNN ke Yo te etone Le ouwe ke Planifikasyon ka tap fet pou an arrete De nek sa yo Getan gaye Dok ankete yo di CNN Yo sezi tande ke monsieur Getan konen Ke gomba gaye kon sak a planifiye Se sak fe Getan lagye pie yo Renkote yo te kon fe ya Yo pa fe lanko Yo pa renkontre kote Yo te kon renkontre ya Antenyo pi Dok son ansem de detay Ki ramase nan atik sa Yo pa selman pale de Enregistrement sa Enregistrement ekskluzif sa Ke yo dekouvri de garyo relyen Men yo pale tout don ansem de revelasyon Ke des anketeur Yo pa presize si se a isi si se etranje Revele bayo Nan kad anket ou bien investiga so kap mene sou Asasina ansem prezida Jovenel Moïse Yadok moun yo pa komprenn an paler pi kliya Po di toal an kapam Komprenne sa kpasiya Bon mse Oui bon di wou mse Mwen piyon mse ki rele du pain etan Comment? Du pain etan Du pain etan Du pain etan Le relem sou deux non Le relem tantou Le tèxou Wetez Tanto le dingo le dibouzi n'en Yadim ke sou ou bien sa nan moun Ou e men sa la Mwen yana men Si ou pa dim anyen Mwen bel la gel Mwen di mse Ki so gen nan moun fwe Mwen di mse Ou vile pale mde dosye Koum tap mouta ratete ya Mwen pa pale de dosye Mwen di mwen ke mwen Sou kote ke wouta pale avey Yon autorite Ki pana pou ou anko Yon asyên autorite Yon te de yon asyên autorite Ake Ariel Figure Ariel Te inconneksyon Avek Alexyvil Bi sa Di oh Var Aavek Aavek la gente es práctica o tí o tí o tí o tí o tí para la gente que tiene la religión de y y y y y la gente la gente la gente de la vida el papá la gente la gente la gente la gente y 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 que se la gale ave poli ministra que tiene que complot que te voy a pedir a la compren que todo el día de la mañana, pero no me parece. Yo quiero que no me parezca. Yo quiero que no me parezca. Porque si yo quiero que no me parezca, porque no me parezca. Porque yo quiero que no me parezca. Porque yo quiero que el gobierno se despegue. Yo quiero que no me parezca. Miren, yo decidí que no me parezca. y si y 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 en el asesino Presidente Jovenel ¿Cómo se dice? ¿Está que se ha llegado ya que hay gente que intentó que se ha llegado como un cadáver para atacar el otro mundo? De vez en cuando hay un cadáver en el mundo, desde que hay un cadáver en el mundo ¿Está llegado ya o de las aproximaciones como así? En el caso de un hombre de Estado 12.000 10.000 koné que hay gente 11.000 aquí Los magistrados no están en licea, sino que son magistrados ahora. ¿Puede que se diga eso? Cuando se diga, yo le dije de esa información, porque yo le dije, yo mandé para que me arregle. Me dice, ¿me dice, ¿cómo se pasa? Me dice, ¿me dice que no repete eso? Porque yo mismo, yo no pague el patrón y cité. Yo sé que eso. Yo no pague el patrón. Yo de acuerdo con el magistrado, se ha en griego. Los abogados con los magistrados y la gente subió con loskhidros que está disponible, suelo que no se sumegría. ¿Qudo decir en el vocales y le posen son queso ni se puse que no cada no yo día no cada no por si tú en el chino o vi la ave sorvete o la y por cada dos y te tuviste una vez bonita ralivin se va cama para el 2 en 6 ministros josef comprens que se va para el día se ministro josef para el día se ministro josef que titula de dimanza yo yo de 10.000 no me asco te guen opresión con sa efectiva jamás de cómo se condenó de bandera de nuevo de nuevo en el pabichón la otra de la tienda que en el momento en el psoe en el psoe en el psoe que en fecule la se poma le en exil menti que fort lego pa comprenke entre moun ki deside viz non peyil ave moun ki deside mené vil jen la pena non pou moun pa mette le don situation difficile pou kite peyil pou pa deside kite peyil panan moun anko de konexans gen pilan gisou wach nan fe assassina apres de joven albouis j'aime pas les deux jusqu'à ce que monsieur moi même moi la tiens parce que moi son dossier d'après ce oui moins finale qui m'a fini mais du tout du tout du tout moins qu'il va dire qu'il n'a tous les ans s'il vous plaît qu'est ce qu'on a fait magistrat écoutez mais m'a fait consulter un peu le monde là m'a fait consulter un peu le technicien pour que moi conne qui réponses ce que je m'a dit bai matt rivers etan dupin et nathalie galon c'est trois journalistes qui écri et texte l'an d'après sa à luxembourg fin konne et l'i dit nan l'article CNN dit le vérifié enrouistrement qui compare avec l'autre enrouistrement à voix ou et grâce avec conversation que CNN dégènes avec ou message vocal ainsi que message vocal Aurélien pas te conne si non tape enregistrement mouen men ou di ke mouen pas sonje mouen te parle à qui ke so kèque so personne moun nan mouen détaï de dossier sa se sa ou fe konne le yo interroje sou enregistrement et ou di gyan pel moun ki apé séye influencé zafèr sa et ou pa brentré nan jouet la ou sonje ou foun ou déclarasyon kon sa papada mouen 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 kabé influencé mouen ki bezwe ki apé testa sa sa yo ki apé machinasyon sa yo pa brenté nan keson sa si nou vous prenez pa parle keson sa avem anko ou gen bagay ou dite ou vlite fèr moun fèr fèr mouen 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 mouen